Nosotros siempre hemos sido consecuentes con los proyectos y siempre hemos valorado la manera de trabajar de los técnicos más allá de los resultados propiamente y creo que fuimos consecuentes con que renovarle el contrato a Bidoglio porque consideramos que el equipo había evolucionado, que el equipo había hecho una segunda etapa, creo yo, espectacular. Toda nuestra atención tiene que ver con lo conseguido por la Universidad San Martín. Desde aquí las felicitaciones para el técnico, para el plantel, para los directivos porque nos sorprendieron a todos. Que levante la mano quien pensaba al inicio, estando en el grupo de Melgar, estando en el grupo de Cienciano, estando en el grupo de la U, clubes y planteles, o en todo caso planteles, seamos sinceros si le pasamos nombre por nombre, superiores a los de la San Martín que además pierde al técnico arrancando la temporada. ¿Quién iba a pensar que la San Martín iba a terminar primero y con contundencia? Cuatro puntos de distancia con el segundo. La valla menos batida si incluimos además a la otra serie, junto con Cristal y junto con Alianza. Cinco victorias seguidas en esta recta final, sin recibir goles además, y con una propuesta diferente a la que hemos visto en el último tiempo. Menos vistosa, sí. De repente que emociona menos, pero que gana. Que no te levanta del asiento, pero que suma puntos. Muy efectiva, muy eficiente y con una característica o con varias características que vamos a resaltar a lo largo del programa. Junto a Diego, con Horacio y también con los protagonistas de lo que ha significado para la San Martín llegar a la final, que ya es un gran mérito, que ya es un gran logro más allá de lo que pase en este duelo que todavía no tiene horario y día definido. Mañana lo van a hacer oficial, pero quería dejar uno picando, porque es interesante. El técnico Pajovic llegó para dirigir los siete últimos partidos, siete de los nueve. En cinco de esos partidos, en la estadística de la posesión y de remates al arco, tuvo menos posesión y menos remates al arco que su rival. Con lo cual desafía evidentemente todo lo que se genera alrededor de la estadística de la posesión y la de los remates. Y en uno de esos dos partidos que ganó en la posesión, perdió. Que fue frente a Universitario. Así que tenemos tema, tenemos mucho para comentar. Hablaremos de la U, hablaremos de Sporting Cristal, hablaremos de la convocatoria y de mucho más aquí, hoy en Después de Todo. Reba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bien. ¿Qué tal, Michael? Horacio, ¿cómo están? Sí, contento por la San Martín, por razones obvias. Creo que es un equipo que se ha hecho muy fuerte desde el trabajo de todo el grupo, del colectivo. Un equipo que había hecho una muy buena pretemporada con Bidoglio, pero que juega algo totalmente distinto a lo que a inicios de año se planteaba. Es una San Martín, ahora lo... Y no es casualidad, ahora lo mencionábamos en lo previo, que se parece más a la San Martín del Maño Ruiz, ¿no? En términos de ser un equipo que no le interesa tanto la pelota, que tiene un alto nivel de efectividad, que tiene delanteros rápidos. En fin, una San Martín que desde aceptar su realidad compite y lo hace de gran manera. Y no es casualidad que hace cinco partidos no le hagan un gol, ¿no? Entonces creo que es un gran mérito, un gran mérito de Álvaro Barco, que se lleva al hombro todo el trabajo, el diseño del plantel y que tuvo que salir a buscar un técnico a último momento y se tomó el tiempo que necesitaba tomarse. Fueron casi dos, tres semanas y terminó acertando redondamente con además el poco presupuesto que maneja, ¿no? Entonces tiene un doble mérito. En el camino se cayó Cienciano, en las tres últimas fechas parecía que era el que se llevaba al grupo, perdió los tres partidos. La U en esta recta de mucha competencia no ha perdido, pero no le alcanzó para terminar desequilibrando el grupo. Y Ayacucho, curiosamente, es el único equipo invicto. No ha perdido, pero ha terminado empatando demasiados partidos y eso lo dejó afuera de la competencia. Vamos a ver qué día se juega. Aparentemente se estaba hablando del sábado a las cinco, a las doce la final de la Champions, a las cinco sería la final. Y Cristal no va a poder contar con sus seleccionados, eso está confirmado. En la San Martín no va a jugar Werner Schuller por acumulación de tarjetas. No, Juan Monge es el que fue expulsado hoy y probablemente Penny, que salió con una lesión muscular. Tiene bajas importantes, ¿ah? Importantes. Werner Schuller jugó todos los minutos de estos nueve partidos. Creo que es el único futbolista que sumó todos los minutos. Barco, Alfonso Barco, jugó los nueve partidos, pero no todos los minutos. Con lo cual estamos hablando de una baja sensible para el equipo de la San Martín. Horacón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, Michael, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, ¿cómo están? Feliz, feliz porque haya clasificado la Universidad de San Martín. Es un equipo que a mí me genera mucho, ¿no? Más allá de que se quiera vincular con el hinchaje, no tiene nada que ver. Me genera mucho desde la capacidad que ha tenido para reponerse a situaciones tan adversas, en este año sobre todo, ¿no? La salida del entrenador, tener que ir en búsqueda de otro, como dijo Diego. Hay que preguntarle a Barco por qué Pajovic, por ejemplo, ¿no? Teniendo muchos años aún a San Martín, desde lo futbolístico como el equipo protagonista, ¿no? Que asumía los riesgos incluso de pelear en los últimos años la posibilidad de descenso por justamente mantener una idea de juego, ¿no? Sostenerse en el tiempo. Después, valorarla porque hay que recordar, Michael, Diego, que este equipo se quedó sin Jairo Concha, este equipo se quedó sin Yamiro Oliva, este equipo se quedó sin Sebastián González-Cella, este equipo se quedó sin Jordan Giving, probablemente uno de los mejores mediocampos en términos de proyección para futbolistas del fútbol peruano, y finalmente ha terminado resolviendo esa problemática desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Porque desde el económico, evidentemente fue muy favorable para la San Martín, llegando a una final, llegando a una final y de verdad que eso tiene mucho mérito, tiene muchísimo mérito. La verdad que yo felicito a la San Martín porque además demuestra que el fútbol puede prosperar a través de proyectos que muchas veces no tienen que ver solamente con ganar un título a fin de año, sino con estos proyectos que tienen como objetivo el mediano o largo plazo. A mí también me da mucho gusto y me genera buenas sensaciones porque creo que son mensajes potentes. Cuando un equipo que en el papel no es superior hace de su fortaleza el equipo, hace de su fortaleza el convencimiento, el compromiso, el plan de juego, y una credibilidad muy grande de parte de los futbolistas, hacia lo que propone el entrenador, y te demuestran que ni el dinero, ni los nombres, ni la trayectoria o la jerarquía, como a veces intentamos describir aquí, ¿cuál fue la diferencia entre un equipo y otro? No, la jerarquía. Y ahí nos quedamos. Bueno, el caso de la San Martín demuestra que se puede ir más allá de eso, que se puede derrotar incluso. Bueno, selección peruana también, ¿no? Nunca hablamos tanto de la jerarquía de la selección cuando clasificó al Mundial, sino de la jerarquía que logró como equipo. Y creo que la San Martín ha logrado eso este año, ¿no? En medio de tantos problemas que surgieron. Porque no es que San Martín dejó ir al técnico. No, no, el técnico se fue. El técnico se fue. O sea, los dejó plantados. O sea, ese es un mayor problema. Al que habitualmente tienes cuando no funciona tu equipo y tienes que decidir no continuar con ese entrenador para tratar de darle una vuelta a la situación. O sea, es totalmente contrario, ¿no? Totalmente. Y les quiero proponer algo, ¿no? Porque quien nos podría compartir y ofrecer detalles acerca de lo que fue este punto de quiebre, y no solamente este punto de quiebre, ¿no? Recién Horacio marcaba de la rapidez para adaptarse, ¿no? Para levantarse el mal momento. Bueno, ¿qué futbolista de buena temporada se quede en la San Martín? Casi siempre se van. Eso obliga a una permanente adaptación y a reinventarse constantemente. Y este trabajo parte de fuera de la cancha, ¿no? Creo que las victorias empiezan a construirse fuera de la cancha, con el buen trabajo de la directiva. Y en este caso tenemos que felicitar y darle la bienvenida a Álvaro Barco, que una y otra vez ha tenido que sobreponerse desde el escritorio a lo que le propone el reto de estar conduciendo fuera de la cancha a la San Martín. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Entonces, felicidades por haber llegado a la final. Gracias. Gracias por las felicitaciones. Buenas noches, muchachos. La verdad que contentos, muy, muy satisfechos por haber conseguido esta posibilidad de competir nuevamente en una final. Y más que nada, valorarla por lo que han venido ustedes comentando, ¿no? Hay muchos jugadores jóvenes y esto sin duda que tiene un valor muy especial para el club, para estos mismos jugadores que sin duda están evolucionando y este es un paso muy firme para adelante. ¿Cómo definieron el perfil del nuevo técnico? ¿Hubo consenso o en todo caso tenías muy claro que era momento de repente de tener un plan de juego un poquito distinto, de repente menos vistoso, pero más efectivo? A ver, acá se conjuraron varias cosas, ¿no? Y la verdad que el fútbol te da estas posibilidades. El fútbol es tan cambiante y es de momento, ¿no? Y nosotros siempre hemos sido consecuentes con los proyectos y siempre hemos valorado la manera de trabajar de los técnicos más allá de los resultados propiamente. Y creo que fuimos consecuentes con que renovarle el contrato a Bidoglio porque considerábamos que el equipo había evolucionado, el equipo había hecho una segunda etapa, creo yo, espectacular. A punto de que estuvimos a un pelito de poder conseguir una Copa Sudamericana y en un partido realmente decepcionante en el arbitraje contra el año pasado contra Cinciano, no pudimos conseguir este logro. Así que fuimos consecuentes y le dimos toda la confianza a Bidoglio de que pueda de alguna manera comprometerse en el armado del equipo, hacer una pretemporada con todos los recursos, con todo el tiempo suficiente. Y teniendo en cuenta, hay un tema que para mí sí es importante en el club, más allá de conseguir los resultados propiamente, de poder conseguir alguna Copa, es el tema de la evolución que puedan tener los jugadores. Y aplicar un buen entrenamiento, aplicar un sistema con mucho mayor libertad. Me parece que hay un riesgo bastante alto de no conseguir los resultados propiamente, pero sí creo yo que hay una posibilidad de evolución de los jugadores en términos tácticos, en términos técnicos. Me parece que el jugador se desarrolla mucho más rápido. Así que ese es uno de los temas que consideramos dentro de la directiva de poder mantener a Bidoglio, aparte que había hecho una clausura bastante interesante. Pero bueno, se dio esta ingrata sorpresa que nos dejó a pocos días de empezar el campeonato y decidimos tomarnos un tiempo prudencial para poder analizar la situación del equipo. De repente era apropiado, ¿no?, por el hecho de que el campeonato ya estaba encima, de tener un técnico con capacidad, un técnico con jerarquía, un técnico práctico, un técnico donde el procedimiento y la transición sea mucho más rápida en efectos de poder conseguir los resultados cuando el campeonato ya estaba empezado. Así que, bueno, junto con los dirigentes valoramos y recordamos, por supuesto, el buen momento que tuvimos con el Maño Riz, así que un poco que nos dio la posibilidad y el entusiasmo de traer un entrenador, ¿no?, y creo que no nos equivocamos porque César, la verdad, que entró de la mejor manera. Y una de las cosas que también, de alguna manera, valoramos y se lo exigimos a César Pajovic era el que pueda traer un preparador físico joven de categoría. Para mí esa parte es fundamental, esa parte es realmente muy importante dentro de un comando técnico. Hicimos todo el esfuerzo para poder traer una dupla importante y creo que no nos equivocamos porque el preparador físico que tenemos, la verdad que es un avión, ¿no?, y hace una muy buena dupla que se ha complementado de la mejor manera con José Espinoza y con Rodrigo Saraz. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuál te parece que es la fortaleza principal de este equipo? ¿Cuál ha sido la fortaleza que ha marcado la diferencia y que les ha permitido encarar esta recta final con tanta efectividad? Bueno, de hecho que es visible que el orden que mantiene el equipo es sumamente interesante. Yo creo que no hay un solo minuto donde el equipo pueda desordenarse o no. Son muy pocos los momentos donde uno, dos, tres jugadores puedan desviarse de lo que realmente quiere el entrenador. Aparte que tenemos la facilidad de que no haya público en la tribuna y César, la verdad que es una, como se dice, es terrible fuera de la cancha, ¿no? Está al tanto de todos los detalles y eso sin duda que ayuda a que el jugador se mantenga en una posición que, si bien es cierto, parece estricta, a veces tiene esa capacidad de poder ir al frente, de tener mucha paciencia, porque ese es un tema súper interesante dentro de lo que César propone, es la paciencia que tiene este equipo considerando que tiene dos jugadores muy, muy rápidos que pueden desequilibrar y un centro delantero que tiene, creo yo, capacidad goleadora. ¡Gracias! ¡Gracias!